Nani McPhee visita España de la mano de Emma Thompson. La atriz británica no ha dudado en meterse de nuevo en la piel de este mágico personaje. Y el fotocall que le esperaba en un conocido hotel madrileño no ha sido menos. Emma, por favor, mira a mí. ¡Déjame a mí! La niñera mágica, diente y regañinas incluidos, se ha metido en el bolsillo a los fotógrafos que le han despedido con una calurosa ovación. ¿A quién necesitan es a la señorita McPhee? Dicen que habéis sido malos. Cinco años después vuelve Nani McPhee y lo hace porque otra familia le necesita. ¡Es ella! ¡No se obliga a hacerlo! La niñera mágica y el Big Bang repite la fórmula que ya triunfó en la primera entrega. Esta vez la desesperada es una madre con tres hijos. ¡Señorita McPhee, te necesitamos! ¡Todos a cubierto! Lo que necesitan es un poco de magia de la niñera. Un nuevo capítulo de esta mágica fábula que promete diversión a grandes y pequeños y que se estrena en España a finales de marzo. ¡Oh, por favor! ¡Próximamente! ¡Está volando! ¡Es imposible! ¡Uh! ¡Es imposible!